Hola, buenos días a todos y a todas. Lamentamos haber comenzado un poco más tarde el día de hoy. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy con nosotros a nombre del foro Envisap y la serie de seminarios web de GOXI. Quiero darles la bienvenida a nuestra serie de seminarios web sobre gobernanza ambiental del sector minero. Soy Eva Burría con el equipo del foro Envisap y del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias por asistir a la sesión de hoy sobre monitoreo ambiental parte 2. ¿Pueden los comités de monitoreo ambiental participativos empoderar a los ciudadanos para dar forma a la toma de decisiones? Hoy ayudaré a facilitar esta sesión junto con mi colega Diego Ochoa del equipo del foro Envisap, quien proporcionará asistencia técnica. Muchas gracias Diego. El seminario web de hoy complementa el seminario web del 2017 titulado Monitoreo ambiental y acceso a la información parte 1. Bueno, y bueno, el de hoy se centra específicamente en el trabajo de los comités de monitoreo ambiental participativos. El objetivo del seminario web es que los asistentes comprendan cómo trabajan los comités, cuál es su rol, cuáles son sus fortalezas y a qué desafíos se enfrentan. También se discutirá hasta qué punto estos comités consiguen empoderar a los ciudadanos para influir en la toma de decisiones en torno a la minería en sus territorios, convirtiéndose así en una herramienta para evitar la escalada de conflictos. También se presentarán los casos de estudio de Perú y Mongolia para poder compartir experiencias de distintos contextos con todos ustedes. Para el seminario web de hoy tenemos un grupo fantástico de presentadores. Me gustaría presentar a la primera ponente del día de hoy, quien también será la moderadora del seminario web, la señora Graciela Tapia, más bien conocida como Gachi. Gachi es abogada y mediadora con 20 años de experiencia como formadora global y experta internacional en el diálogo, la mediación y la transformación de conflictos enfocada en cuestiones socioambientales, pueblos indígenas y contextos de post-conflicto. Actualmente trabaja en la oficina del PNUD en Argentina, en donde brinda asistencia técnica a las Secretarías de Medio Ambiente y Minería y diseñando procesos participativos dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, antes de entregarle el micrófono a Gachi, me gustaría abordar algunos de los aspectos logísticos del seminario web del día de hoy. Ahora, tenemos una hora y 45 minutos para este seminario web. Después de las presentaciones, procederemos con la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer preguntas escribiéndolas en la ventana del chat en el panel de control en sus pantallas. Ahora, también pueden hacer la pregunta haciendo clic en el ícono de la mano en el panel de control en sus pantallas. Una vez que hagan clic en la mano, nosotros procederemos a abrir su micrófono para que puedan hacer sus preguntas directamente a toda la audiencia. Ahora, los animo a que piensen en y o envíen sus preguntas mientras escuchan las presentaciones. Y a menos de que yo abra sus micrófonos, todos los asistentes, excepto los presentadores, estarán en modo de escucha solamente. Esto reduce la interferencia y facilita la comunicación. También recomiendo a los presentadores silenciar sus micrófonos cuando no estén hablando. Y ahora, como muchos de nuestros participantes, pueden no ser hispanohablantes. Les recuerdo a los presentadores la importancia de hablar más lento y claramente. Por último, esta sesión será grabada y estará disponible en el sitio web, el foro en BSAP, nbsaforum.net, es la página web. Y todos los participantes recibirán un correo electrónico con un enlace para verlo, así como una copia en PDF de las presentaciones del día de hoy. Sin más, Gachi, tienes el micrófono. Y todos, disfruten de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Eva. También doy la bienvenida a todos a este espacio de diálogo donde podemos conectar al menos nuestras voces y aprender de conocimientos y de experiencias y de hallazgos y de desafíos y de preocupaciones que genera esta pregunta disparadora de hoy. Si los comités participativos de monitoreo ambiental pueden empoderar a los ciudadanos para influir a dar forma a la toma de decisiones. Y yo iría más lejos preguntando si este no es el caso, qué sería necesario para lograr que esto suceda, ¿no? Como ya les explicó, voy a tener un rol de moderadora de los presentadores y posteriormente, después de escuchar preguntas y respuestas, haré algunas conclusiones finales. Este rol de moderación que hoy es tan sencillo me hace reflexionar sobre el rol de facilitar quienes tenemos este rol y pensando en lo que es este rol en el marco de este trabajo de los comités, que son espacios a veces tan complejos, ¿no? Con tan diversas perspectivas y intereses y saberes y a veces hasta diferentes cosmovisiones, ¿no? O sea, cómo ayudamos a construir confianza, asegurar acceso a información, lidiar con las asimetrías. Bueno, creo que es uno de los tantos desafíos de los cuales yo quisiera hoy aprender porque sé que entre los presentadores y la audiencia también hay quienes cumplen este rol. Así que estoy con gran expectativa y que estos comités puedan cumplir verdaderamente su tarea y jugar un rol clave en prevenir escaladas de conflictividad de índole social, ambiental, sanitaria, mientras además se fortalecen estos nuevos mecanismos democráticos para afrontar los desafíos y contradicciones que nos presenta el desarrollo sostenible. Quisiera ir ya, sin más, a nuestra primera presentadora. Sí, veo que hay mucha gente en la audiencia y sería muy interesante que tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Nuestra primera presentadora es Alexandra, Alexandra Gil. Es oficial de proyecto para industrias extractivas en la oficina regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con base en Panamá. Su rol consiste en la provisión de apoyo técnico y coordinación de la investigación del proyecto Comité de Monitoreo Ambiental Participativo en el marco del proyecto denominado Reforzando la Gobernanza Ambiental para un Manejo Sostenible de los Recursos Naturales. Así que bienvenida, Alexandra, te escuchamos. Muchas gracias, Gachi. Buenos días a todos o buenas tardes, estén donde estén. Bueno, estoy encantada de participar aquí. Antes de escuchar a los compañeros, que van a hablar más tarde de los casos de estudio más concretos sobre comités de monitoreo, yo quisiera presentarles muy brevemente el trabajo que realizamos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en este área. En concreto, como les acaba de decir Gachi, yo estoy aquí para darles a conocer un proyecto de próxima implementación junto con el Instituto Internacional Canadiense de Recursos y Desarrollo, junto además la ayuda del Grupo de Diálogo Latinoamericano. Este proyecto, versa sobre la gobernanza ambiental participativa para la gestión sostenible de los recursos naturales, va a ser ejecutado aquí en América Latina y la entrega de un informe de investigación regional que prevé este proyecto que yo les paso a presentar es un componente de un programa mundial, plurianual, de gobernanza ambiental que financia la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional y que ejecutamos conjuntamente el PNUD con la Agencia Sueca de Protección Ambiental. En un contexto global, y más específicamente este programa de gobernanza, da apoyo específico a los actores de la industria minera y se focaliza en cómo los principios de derechos humanos y el Estado de Derecho se integran en el trabajo de las agencias medioambientales. Este trabajo ya se está haciendo en países de muy diversa índole, tales que Colombia, Mongolia, Kenia o Mozambique. Uy, que no consigo pasarla. Disculpen. Bueno, el trabajo de las industrias extractivas implica la explotación de los recursos naturales de un país, sea petróleo, gas, minerales. Y se trata esta de una actividad que todos sabemos ha llevado más de una vez a la generación de conflictos violentos, degradación del medio, empeoro de la situación de las mujeres o incluso a desplazar comunidades. Por suerte, al contrario, también ha habido numerosos casos en los que una gestión eficiente de los recursos naturales de una sociedad ha contribuido a un desarrollo humano sostenible. Basados, pues, en las lecciones aprendidas de estos casos, el PNUD publicó una estrategia para apoyar los esfuerzos de países ricos en recursos en el diseño e implementación de estas políticas, con el objetivo de asegurar que la riqueza se transforme en avances en desarrollo humano para hombres y mujeres. Todo este trabajo permite, pues, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que constituyen la base del trabajo de Naciones Unidas en términos de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativos en particular, los podemos relacionar muy directamente con seis objetivos concretos. Evidentemente, con los otros 16 también se puede relacionar, pero en particular, por ejemplo, una de las metas específicas del tercer objetivo busca reducir de aquí a 2030 el número de muertes y enfermedades que causa la polución y la contaminación del aire, del agua y del suelo. En este sentido, es importante resaltar que el trabajo de los comités en monitoreo ambiental tiene, por supuesto, una meta de sanidad, de salud pública. Otras estarían, pues, vinculadas a la educación medioambiental, a la participación de mujeres en el proceso de toma de decisiones, a la gestión sostenible de los recursos hídricos o ya como ejemplo final, una de las metas del objetivo 16, insiste en garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Y esto no hace más que reforzar, pues, la definición de comités que son organizaciones basadas en los principios de transparencia, de participación y de representación. Entrando ya en materia, pues, la razón de ser de este proyecto responde a la búsqueda de soluciones a las consecuencias de una gestión negativa de la minería. Investigaciones recientes sobre la frecuencia de los conflictos que se reportan entre empresas mineras y comunidades muestran un preocupante incremento progresivo desde el año 2002 de este tipo de conflictos en América Latina. Por eso, para la formulación de este proyecto, nos inspiramos en una experiencia previa del año 2016 en Perú, por el cual se crearon comités participativos de vigilancia y monitoreo ambiental y social como una manera de prevenir los conflictos que involucraban a las comunidades y a las compañías mineras. Hoy en día hay más de 140 comités de este tipo activos en Perú. ¿Cuáles son entonces? Bueno, conociendo estos resultados tan prometedores en Perú, pero siendo muy conscientes de los desafíos actuales, nos hemos propuesto estudiar a fondo cómo los comités de monitoreo trabajan en otros países de América Latina. ¿Con qué objetivo? El de identificar los parámetros, el contexto de creación de estos comités, proporcionar ejemplos de las buenas prácticas que se identifiquen y compartir políticas basadas en acciones y en recomendaciones. Tras una investigación se redactará un informe de dos estudios de caso que visitaremos en cada uno de los países incluidos en este estudio. Son Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y puede que Colombia se una a este esfuerzo. Además, del análisis individual de estos informes de dos estudios de caso se redactará un informe final conjunto que se compartirá en un taller participativo este verano para compartir experiencias. Este producto de conocimiento a nivel más continental ayudará a comprender en mayor profundidad el funcionamiento de los comités de monitoreo ambiental participativo en la región. Nos preguntaremos durante la investigación que llevarán a cabo cuáles son las características clave que explican los éxitos y los fracasos de los comités. ¿A qué desafíos se enfrentan? ¿Cuáles son las oportunidades de vincularlos con otras estructuras que trabajan en la temática con el propio gobierno? Y estudiaremos el entorno de los comités en cinco aspectos clave su área medioambiental el área política y socioeconómica bajo la que se mueven el aprendizaje la gobernanza y las buenas prácticas. En cada una de estas áreas no solamente vamos a estudiar el rol y el modo de proceder de los propios miembros del comité sino también de toda la gente que le rodea los miembros de la comunidad las administraciones públicas las propias compañías mineras y otros actores que puedan estar involucrados véase universidades o NGs. Les voy a presentar también ya algunos de los casos de estudio que tenemos confirmados. Por ejemplo del lado argentino vamos a visitar la minera bajo de la lumbrera donde se ha establecido un comité que monitoree el cierre de la minera a cielo abierto es la de la foto. En Bolivia vamos a estudiar la empresa minera Manquirí en Cerro Rico en Potosí que trabaja junto a las cooperativas mineras y en Panamá podremos ver de cerca el trabajo de la minera Panamá en dos áreas en Cocle y en Colón donde existe un protocolo comunitario que regula el agua en las cuencas. Estos casos de estudio junto a los que nos quedan por determinar en Ecuador en Perú o en Colombia nos ayudarán a entender qué ayuda a los comités a funcionar de forma eficiente en estos países de la región. Bueno, entre tanto, estoy segura de que podemos aprender mucho de los dos casos de estudio que siguen a mi presentación. Muchas gracias por su atención y no duden en escribirme a esta dirección de correo electrónico para más información sobre el proyecto. Muchas gracias. Le paso la palabra a Gachi de nuevo. Muchas gracias, Alex. Muy interesante para nosotros este proyecto que está por iniciarse. Bueno, vamos a escuchar a Flaviano Bianchini de Source International. Flaviano, bienvenido, es activista ambiental y de derechos humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo comunitario para industrias extractivas en todo el mundo. Él es el fundador y director de Source International, una ONG internacional que obtuvo el premio TEC en el uso de tecnología en el beneficio de la humanidad. Así que, felicitaciones, Flaviano. Quiero dejar en claro que el trabajo que Flaviano hace con Source International está en curso desde hace mucho tiempo, ¿no? A diferencia de esta investigación que mencionó Alejandra sobre los comités que está recién iniciándose. Escuchamos, Flaviano. Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Bueno, le hablaré un poco de nuestra estrategia de Source International sobre el monitoreo comunitario y voy a ir bastante directo en la práctica del monitoreo comunitario. Por primera cosa, creo que es importante entender qué es una mina. Entonces, el impacto que la mina tiene, la mayoría de la gente sabe en América Latina de los conflictos reaccionados con la minería, pero creo que cabe igual de mencionarlos. La actividad extractiva, sobre todo la actividad minera, es seguramente una actividad muy impactante a nivel de medio ambiente. pues estamos removiendo una montaña, entonces, por supuesto, hay un impacto que sí puede ser mitigado de alguna manera, pero este impacto hay. Esta foto se refiere a la mina del Cerro de Pasco en Perú, en los Andes de Perú, que es un ejemplo que yo uso muchas veces como un ejemplo claro de cómo no se debe hacer minería. En los 50 años del tajo abierto de esta mina, los desmontes mineros han sido acumulados por todos los lados adentro de la ciudad. Hay 70 mil habitantes que viven rodeados de desechos mineros. Los niños juegan a fútbol bajo desechos mineros y hasta el hospital de la ciudad está rodeado por desechos mineros. Y de estos desechos mineros durante la época seca sale polvo que es mineralizado, entonces la gente acaba respirando parte de metales que están contenidos en ese polvo y en la extracción de lluvia, en la época de lluvia, el agua que pasa a través de estos desechos se convierte en agua ácida y contaminada con metales pesados otra vez y de ahí se va a la falda acuífera y entonces a los pastos, los animales, la verdura y todo. Y el agua de desecho de la mina que está tirada así nomás al río y esta agua que ven en esta foto tiene contaminantes a mil veces por encima del límite de ley. Estamos hablando de plomo, aluminio, cadmio, cromo, zinc. Entonces no hay que esta foto representa una laguna que ha sido utilizada por años como depósito de relave y hoy están contaminadas que han debido poner una reja alrededor para impedir el paso a la gente porque es peligro, es muy peligroso acercarse a una laguna y cuando esta era en origen una laguna andina y bueno, entonces no hay que maravillarse si en la zona hay conflictos. No es el único ejemplo, también escuchamos antes del hecho que hay conflictos están creciendo muchísimos en América Latina sobre todo pero en todo el mundo los conflictos relacionados a la minería. Solo en Perú los conflictos relacionados a la minería representan más del 60% de los conflictos totales del país y en otros países mineros como Chile, Argentina, México, Guatemala estamos en porcentajes parecidos. Entonces es un tema muy importante. Yo creo que nosotros como SORCE estamos convencidos que la manera mejor de evitar esos conflictos y al mismo tiempo de reducir el impacto de la mina es a través del monitoreo comunitario. A nivel comunitario se puede monitorear más o menos todo pero hay algunos elementos que se monitorean más que otros. El elemento principal es el agua. El agua es la parte más importante del monitoreo por muchas razones. La primera razón es que el agua es esencial para la vida. No se conoce todavía ningún ser vivo que puede sobrevivir sin agua y el ser humano por supuesto es parte de eso. También es el tema de la minería utiliza una gran cantidad de agua y la contamina también bastante y es el tema que más de todo funciona de chaspa por los conflictos. Muchas veces los conflictos se desarrollan alrededor de agua del tema de agua. Además hay un tema práctico muy importante monitorar el agua es barato. Es lo más barato que hay. Vamos a ver más adelante cuánto puede costar un equipo de monitoreo de agua para ser así muy prácticos y otro tema importante el agua reacciona muy rápidamente. Si yo contamino hoy si una mina contamina hoy los impactos sobre la salud lo ves en tres o cuatro años. Los impactos sobre el suelo lo ves en un año seis meses un año. Los impactos sobre el agua lo ves en un par de horas. Entonces es muy importante es muy reactiva y eso tiene su pros y su contra pero la mayoría son pros o sea es mejor tenerlo y es un monitoreo más distinto. ¿Qué es que vamos a monitorear en el agua? Algunos elementos son el pH la conductividad la temperatura el oxígeno disuelto y después los metales pesados y algunos elementos como sulfatos nitratos el pH básicamente es una medida de la acidez del agua y es muy importante para medir el drenaje ácido que como dice el nombre es una cosa que produce es un proceso que se da en los desmontes mineros y que produce aguas ácidas entonces a través del pH yo puedo medir si el agua sube de acididad entonces el pH se baja esto significa que hay un drenaje ácido al mismo tiempo muchas de las sustancias hablamos sobre todo de minería de oro donde se utiliza por ejemplo el cianuro de sodio que es una sustancia alcalina entonces si hay un derrame de cianuro de sodio lo que se puede medir es un aumento del pH muy repentino si yo mido el agua cada semana o cada día ponerle cada día y siempre me sale un pH de 7 medio 8 que es normalmente lo que hay y de repente de un día a otro me sale un pH que es 10 eso me va a indicar que hubo un derrame de algo alcalino la conductividad es un elemento es una medida que mide la cantidad de elementos disueltos en el agua es una medida muy indirecta porque los elementos disueltos pueden ser cualquier cosa la conductividad puede medir también sal el normal sal de cocina o puede ser plomo entonces yo veo que la conductividad sube no sé si esta conductividad es debida a sal de cocina o a plomo pero me da una indicación algo está pasando y eso también puede ser un agiácido puede ser un derrame puede ser una fonte de contaminación cualquier temperatura todo el mundo sabemos que es y es también una medida muy importante porque otra vez en caso de un derrame las aguas que se derraman muy probablemente tienen una temperatura distinta del agua del río son aguas estancas a veces son calentadas entonces la temperatura probablemente es distinta y entonces ahí sí puedo tener una indicación muy fácil para medir que algo está pasando y también en el caso que hablamos antes del drenaje ácido el drenaje ácido es inescado por algunas bacterias y esas bacterias hacen subir la temperatura el oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que está en el agua y esto es fundamental por la vida de cualquier animal y planta que vive en el agua y eso puede ser afectado por ejemplo por los depósitos entonces medir el oxígeno es muy importante ¿cómo medimos todo eso? este equipo que ven en esa foto es un equipo que mide las cuatro cosas pH conductividad temperatura y oxígeno disuelto aquí esta foto es en México en el estado de Guerrero y estamos midiendo un agua de desagüe de minería es un equipo que se puede conseguir de buena calidad por menos de mil dólares hasta por 500 dólares estamos hablando de un equipo de buena calidad hay también de 3 200 300 pero por una buena calidad estamos hablando entre los 500 y los mil dólares y entonces es un equipo que está a la portada de casi todos y es muy simple de utilizar en esta otra foto es un equipo muy similar que lo estamos usando en Mongolia en ese caso y repito es un equipo muy simple solo hay que darle un botón y te sale un número y solo hay que estudiar un poco cómo entender esos números entonces el pH sube o baja cuál es la diferencia si la conductividad sube o baja cuál es la diferencia temperatura oxígeno disuelto entonces es muy simple puede ser utilizado por cualquier persona que pueda leer y que tenga un pequeño curso de introducción de cómo utilizarlo y al mismo tiempo es barato y eso por eso nosotros es clave después están los otros que vimos antes en la en la imagen anterior metal es pesado sulfatos y nitratos estos necesitan laboratorio entonces no es algo simple como los otros no hay un instrumento así que mide con precisión los metales pesados pero la comodidad puede tomar muestras y enviarla al laboratorio antes que enviarla hay que echarle un preservante que es lo que está haciendo en esta foto en México en el estado de Guerrero y es muy simple se toma el agua se enjuaga bien el envase y se echan unas gotas de preservante se cierra y se envía al laboratorio el laboratorio hará las análisis el sistema es muy simple se mide cada semana por ejemplo cada día depende mucho de la magnitud de cuánto grande es pero se mide cada semana pH conductividad temperatura y oxígeno cuando hay un cambio repentino se toma una muestra se echa preservante y se manda al laboratorio porque como le dije antes todas estas medidas son indirectas nosotros necesitamos medidas directas después para entender directamente lo que hay y esto si lo hace el laboratorio el segundo tema de monitoreo es el monitoreo de aire este equipo que ven acá otra vez estamos en México no sé si pueden ver mi puntador pero esta parte acá es un filtro se llama IOM IOM es un filtro de 2 centímetros de diámetro que es más o menos la misma dimensión del diámetro de nuestra nariz boca de lo que medimos de lo que con el cual respiramos y esta es una bomba es una bomba que mide perdón que bombea 4 litros por minuto y es más o menos lo que nosotros que es un pulmón normal respira por cada minuto y entonces básicamente acá estamos midiendo en un tiempo que puede ser 8, 10, 12 horas la cantidad de polvo en ese caso que se respira eso se puede utilizar de dos maneras una es fijo como acá fijado en un lugar y otra es en una persona y eso es muy útil sobre todo cuando hablamos de trabajadores y sobre todo en minería subterránea se le echa uno de esos instrumentos a un trabajador y los demanda puede ser su turno de trabajo de 10, 8 horas la que sean cuando él sale de la mina se agarra el filtro se envía al laboratorio y el laboratorio nos dirá la cantidad de polvo que se mide aquí nosotros lo utilizamos principalmente no tanto para medir la contaminación del aire sino para medir el polvo que está en el aire porque eso es algo que siempre no se considera bastante el polvo que se levanta de todos los desmontes mineros sobre todo en la zona en la área seca es muy peligroso por primera cosa porque se le respira por segunda porque se deposita en las cosas y muchas veces si piensan una vida normal yo preparo la comida la dejo en la mesa y de repente la como dos horas después en esas dos horas el polvo se ha depositado y esto yo lo voy comiendo todo y mi estómago lo va a absorbir todo porque no nos olvidamos que el pulmón no está hecho para absorbir el estómago sí entonces la absorción a nivel gastrointestinal es mucho mayor pero el polvo también se va el tema es que se va depositando y de ahí en la comida y en el agua también otro tema importante es el monitoreo de salud monitoreo de salud como le dije antes tiene una visión más a largo plazo si hay contaminación hoy los impactos a la salud lo vemos en un año dos años a veces aún más nosotros lo hacemos a través de dos estrategias la primera es monitoreo directo y análisis de sangre o de pelo como en este caso esta foto es en Honduras estamos tomando pelo a la población para para analizar la cantidad de metales que tienen en su organismo y de ahí entender si han acumulado o no los los contaminantes y otro tema importante es la como o sea cada vez que una persona va al hospital se registra porque va al hospital entonces al momento que empieza una minería algunas personas del comité de monitoreo deben de ir al hospital por ejemplo una vez por semana y recopilar las informaciones claramente por por cuestiones de privacidad no pueden recopilar los nombres pero si pueden recopilar la cantidad de gente que ha entrado al hospital en esta semana por tal cual enfermedad al principio verán que por ejemplo en América Latina zonas rurales lo más abundante es diarrea entonces verá que al principio hay muchas personas que entran al hospital que ingresan al hospital a causa de diarrea después con el tiempo si realmente hay contaminación van a haber enfermedades más directamente relacionadas con la contaminación y sobre todo hablamos de enfermedades a la piel enfermedades a los ojos y más a largo plazo también cáncer abortos y otras cosas y eso es es muy importante que se haga desde el principio y en nuestra experiencia hemos visto como las mujeres son las que más en ese caso tienen más acceso por dos razones primera es que muchos de los primeros afectados son las mujeres y los niños entonces tienen más acceso directo a ese tipo de información además por muchas enfermedades que son relacionadas con aparato reproductor y con abortos es más fácil que hablen con mujeres y no con hombres entonces en ese sentido hay un tema importante también de paridad de género otro tema es el monitoreo social monitoreo social o sea los impactos sociales de la minería como esto va a cambiar la estructura de la sociedad y esto es fundamental que se haya hecho a nivel comunitario porque ninguna persona al mundo por cuánta experta por cuánta experiencia tenga puede realmente monitorear el cambio social tanto bien como la misma comunidad entonces esta por ejemplo es una imagen de percepción de cómo ha cambiado su comunidad en Cerro de Pasco por parte de la comunidad misma entonces ven acá está el tajo en el centro acá están los desmontes lo que ellos identifican como pasivos ambientales son los problemas los desmontes de acá los otros desmontes de acá el relave de aquí la laguna acá la otra mina por acá entonces eso es muy importante con la tecnología moderna también se puede hacer por una imagen satelitar pero es fundamental que también la comunidad vaya midiendo con su propia percepción los impactos de la actividad minera y por ejemplo otro tema nosotros sabemos que la minería lo hemos dicho antes consume mucha agua a veces el agua se acaba esa es en la Amazonía de Perú donde hay muchas casas de agua acabada por la actividad minera con un simple GPS que es otra vez un instrumento que hoy se puede conseguir por 150 200 dólares con un simple GPS se puede medir la distancia de la fuente de agua hasta las casas si sabemos que hay protocolos internacionales que te dicen cuánto lejos puede ser el agua desde tu casa hay reglas sobre eso entonces esto es también parte del cambio social muy importante es que todo esto sea hecho con la máxima comunicación y la transparencia entonces el comité por ejemplo mide todos los datos una vez cada semana aquí estamos otra vez en Guerrero en México donde pero los comités van una vez cada semana pero cada seis meses organizan una gira con toda la comunidad abierta a todos en ese caso teníamos como más de 100 personas hicimos un camino hasta la orilla de la mina toda la comunidad ha podido mirar los avances de la mina los puntos de monitoreo el comité ha explicado los que están monitoreando cómo y cuánto y la comunicación esta que se dice interna es muy importante y directa para que la gente pueda verlo y tocarlo de alguna manera pero también la comunicación externa con los medios posibles cuando hablamos de comunidades rurales especialmente en América Latina la importancia fundamental de la radio comunitaria por ejemplo ellos no comunican como nosotros poner una cosa en una página de internet no es lo mismo no es como en nuestras ciudades donde todos tienen smartphone y lo ven en el smartphone ahí es la radio comunitaria es el mejor sistema de comunicación entonces ir a la radio cada mes cada dos semanas cuando sea y comunicar todo lo que estamos haciendo eso es fundamental para evitar el conflicto y si conflicto hay para mitigar estoy a corto de tiempo casi se acaba aquí hay una pequeña un pequeño listado de la importancia del monitoreo comunitario por primera cosa las comunidades tienen control sobre sus recursos empoderan a la comunidad internamente empoderan la resiliencia empoderan a las mujeres adentro de las comunidades hemos visto que en muchos temas todos los comités que nosotros creamos son 50% hombres 50% mujeres pero hemos notado como las mujeres muchas veces toman un rol primario adentro de los de los de los comité y adentro de la comunidad misma monitorea los derechos humanos entonces evita los abusos por parte de las empresas las empresas saben que los están controlando y entonces no lo van a hacer si yo quiero tirar cianuro a río y sé que lo están monitoreando no lo voy a tirar evita la corrupción porque hemos visto todo ese tema de transparencia de ponerlo a la luz del día ponerlo lo más abierto posible reduce drásticamente el tema de comunicación de corrupción perdón y aumenta la comunicación interna y externa a las comunidades y en ese sentido es muy importante porque esto es algo que después se queda la comunidad aprende de alguna manera a comunicar bien internamente y externamente y eso es algo que no desaparece con la mina y ayuda a las comunidades a tener mejores acuerdos y mejor con las empresas los agradezco aquí está mi correo por cualquier cosa y aquí están todos los contactos de Source International no tengan miedo a escribir un correo a comunicarse con nosotros aquí estamos muchas gracias muchas gracias Flaviano muy extensa exhaustiva maravillosa tu presentación le dimos a Flaviano un poco más de tiempo dado que es como todo el aspecto técnico tan importante para para este trabajo ahora seguidamente vamos a escuchar la presentación de Bolorma Bolorma preside el Stakeholders Engagement to Sustainable Development en Mongolia tiene más de 15 años de experiencia liderando proyectos y programas de desarrollo social y económico y también ha trabajado en involucrar múltiples actores que trabajan en el desarrollo de industrias extractivas y en procesos locales de facilitación comunitaria como Bolorma no habla español vamos a tenerla a Eva Gurria que ya conocen del programa de Naciones Unidas para desarrollar esta presentación en español por Bolorma sin embargo Bolorma está presente y disponible en el chat para que podamos hacerle las preguntas que sean necesarias y que Eva traducirá adelante Eva muchas gracias perfecto Gachi muchas gracias me escuchan bien muy bien y pueden ver mi pantalla completa si volvemos perfecto listo pues buenos días nuevamente como comentaba Gachi voy a hablar sobre la planificación de la gestión ambiental participativa en Mongolia a nombre de Bolorma Purerjad quien coordina la participación de grupos de interés para el desarrollo sostenible en Mongolia en su rol como presidenta de la ONG SESD por sus siglas en inglés ahora un poco de contexto sobre este trabajo que hace bueno la participación de los grupos de interés para el desarrollo sostenible es una organización nacional sin fines de lucro no gubernamental y se estableció en septiembre de 2016 para continuar las buenas prácticas ambientales comunitarias que surgieron como resultado de un proyecto de seis años de nombre ESAC por sus siglas en inglés ahora ESAC fue implementado por la fundación Asia en Mongolia en asociación con agencias e instituciones del gobierno de Mongolia y buscaba promover precisamente la colaboración de los diferentes grupos de interés para el uso responsable de los recursos y para contribuir al desarrollo sostenible entonces las actividades principales del SSCD se centran en tres cosas la primera es trabajar con las partes interesadas en el uso responsable de los recursos para construir y fortalecer las capacidades de los interesados para el desarrollo sostenible la segunda es promover la implementación de planes de gestión ambiental y la tercera es la promoción y el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas ambientales locales entonces este es el trabajo de esta organización sin fines de lucro ahora el estudio de casos sobre Mongolia un poco de contexto sobre el país bueno es un país rico en minerales y la minería es realmente importante para la economía nacional el carbón el cobre y el oro son las principales reservas extraídas en Mongolia pero también el hierro el zinc el tuxteno y la florita son minerales importantes para la exportación ahora la minería es uno de los principales contribuyentes a los ingresos nacionales y constituye el 86% del total de las exportaciones de Mongolia o sea muy importante y el sector minero representó el 71% de la producción industrial y es el 18% del PIB el 64% de la inversión extranjera números importantes ahora el tema del día de hoy el proceso de participación de las partes interesadas los comités locales de múltiples partes interesadas bueno claramente consideran que la participación de las partes interesadas como ya se ha ido comentando es una herramienta principal para que los proyectos mineros funcionen y que contribuyan al desarrollo sostenible local en muchas provincias en Mongolia con desarrollo minero de alguna manera existía una falta de comprensión una falta de cooperación porque realmente había pocas oportunidades para que los locales y las compañías pudieran trabajar en las tensiones crecientes a raíz del trabajo minero y por lo tanto bueno era esencial un compromiso de las partes interesadas y un proceso que tomara en cuenta el tema de los derechos de la gente involucrada también significa bueno que cada parte tenía que comprender el proceso y escucharse unos a otros cuidadosamente y esto también incluía las comunidades locales que aprendieran más sobre los procesos mineros y así surgió el establecimiento del comité a través de muchas actividades de desarrollo de capacidades y muchas reuniones de consulta con las partes interesadas pertinentes y bueno fue un proceso que requirió de tiempo y de fondos importante notar que es una iniciativa voluntaria así mismo el comité buscaba garantizar que las partes interesadas pudieran abordar toda la problemática ambiental ya fuera el tema de la rehabilitación de la tierra o la gestión del agua y que los fondos proporcionados para las empresas mineras a la subprovincia realmente contribuyeran al desarrollo de la subprovincia porque en muchas provincias con operaciones mineras realmente no había una contribución transparente para el desarrollo local por ejemplo en el pasado muchas empresas mineras podían contribuir a los honorarios para la educación o los gastos médicos de los hogares de los más vulnerables o bien proveer de fondos al gobierno local pero realmente sin un propósito claro entonces esto a veces los fondos eran utilizados para algo para lo que no fueron diseñados y no para el desarrollo local bueno ya lo comentaba que se buscaba que el enfoque fuera basado en los derechos humanos que para tener mayor participación colaboración y a fin de garantizar que se respeten y protejan y cumplan los derechos humanos de las poblaciones locales ahora también se comentaba que los objetivos principales de los comités es realmente un espacio de reunión también para que se puedan analizar los problemas ambientales locales y se encuentren soluciones locales en muchos casos y en el caso de Mongolia bueno las primeras actividades conjuntas realmente fueron nada más que una visita a la minera misma ¿no? por los miembros de los comités porque la gente quiere ver cómo va la minería cuáles son los planes de mitigación del impacto ambiental qué tecnología se usa cómo se usa el agua en las operaciones mineras y todos estos procesos y responder estas preguntas ayudan a construir relaciones y confianza ahora unos puntos sobresalientes sobre los comités bueno que es importante recalcar que fue un proceso de aprendizaje para todos los miembros del comité sobre qué era la minería las tecnologías cómo solicitar la gestión de relaves cuánto financiamiento se contribuyó al gobierno qué tarifas se pagaron por el uso del agua cómo se utilizaron estas tarifas entonces fue un proceso de capacitación para los miembros del comité quienes a su vez desarrollaron un plan de acción anual con responsabilidades claras sobre quién hace qué y cómo se asignan los fondos ahora en un principio los planes de acción anuales eran de muy corto plazo y abordaban necesidades sociales más inmediatas por ejemplo proporcionaban fondos para premios para los festivales locales o pagaban matrículas o tarifas de salud a familias locales pero realmente no podían contribuir a largo plazo a la subprovincia a su prosperidad y a su sostenibilidad entonces los planes de acción bueno y la otra es que los planes de acción anuales tampoco capturaban los valores culturales e históricos de la comunidad local por lo tanto el reo de los comités y el desarrollo de los planes de gestión ambiental se volvió muy importante en este caso y el comité se ha convertido en un cuerpo principal para facilitar el desarrollo y la implementación de los planes de gestión ambiental haciendo lo que se requiera reconociendo la sostenibilidad las partes interesadas trayendo las partes interesadas para crear consenso y buscando la implementación del plan y resultados más duraderos así como mayor transparencia y evidentemente la prevención de conflictos ahora específicamente el caso de la subprovincia en Ulsitsum bueno de acuerdo con la autoridad nacional de recursos minerales y de petróleo en Mongolia existen 228 licencias mineras ahora sólo 34 compañías mineras se registraron con la autoridad local en el área y sólo una compañía minera tiene un acuerdo con el gobierno local de ahí la importancia de que realmente continúe el trabajo de estos comités el comité en Ulsit bueno vemos que son miembros el gobierno local las comunidades locales pastores maestros de escuela doctores asociaciones de ancianos miembros del parlamento local bueno la compañía minera incluyendo al director que pueda tomar decisiones y representantes de la minería artesanal de la asociación de mineros artesanales y pequeña escala ahora cuáles han sido los logros del comité bueno el comité ayudó a abordar problemas relacionados con la minería artesanal y a pequeña escala obteniendo seguros sociales y de salud y bueno con temas de impuestos a la renta también obtuvieron el permiso de la mina de florita para la rehabilitación y también facilitaron un proceso en el que la compañía minera acordó comprar la florita para obtener un mejor precio para las poblaciones locales entonces vemos cómo están aportando para el desarrollo de las poblaciones locales ahora con respecto al plan de gestión ambiental en la subprovincia bueno el plan de gestión ambiental a nivel sum buscaba gestionar los recursos naturales de manera sostenible y sirve como una herramienta de planificación a mediano plazo para identificar las principales actividades económicas y los impactos ambientales asociados a estas actividades ahora con respecto a la participación de la comunidad local bueno realmente todas las partes interesadas en particular los ciudadanos locales tuvieron la oportunidad de definir la visión y la misión a través de las reuniones consultivas y qué es lo que buscaban para realmente asegurar un equilibrio ecológico en sus territorios bueno entendiendo el plan de gestión ambiental suprovincial tenemos varios puntos pero me gustaría recalcar más que nada que el plan de gestión ambiental suprovincial sirve para reducir y eliminar los conflictos entre las partes interesadas y encontrar formas de resolver disputas e incrementar el monitoreo ambiental por parte de las diferentes partes interesadas a nivel local ahora resultados más recientes bueno vemos que la información sobre los recursos naturales locales y su uso está disponible a las partes interesadas locales y por lo tanto vemos que mejoró la gestión de los residuos en Zoom también aprendimos que el plan de manejo ambiental se ha visto reflejado en un plan de acción del gobernador y esto es muy importante que las diferentes partes del gobierno estén involucradas y bueno que también se estableció la práctica de uso responsable de los recursos mediante la determinación de una zona de casa entonces se estableció una asociación con la comunidad local para utilizar los ingresos de la casa para aumentar la conservación local bueno por último que se llegó a un acuerdo con una empresa minera de nombre Magic Ridge sobre la implementación de las responsabilidades ambientales y sociales perdón Eva podríamos pensar en hacer una síntesis que estamos sobre el tiempo sin duda estoy en la última diapositiva entonces realmente de aquí solo quiero recalcar dos puntos importantes realmente que se necesita una defensa continua del plan de gestión con el público en general para implementar sus actividades y bueno el apoyo de los diferentes niveles de gobierno y el fondeo son esenciales para una implementación exitosa del plan de gestión ambiental realmente aquí fue determinante para que pudieran continuar con la implementación exitosa entonces dejo ahí esas dos lecciones aprendidas y como explicó Gachi Bolorma estará presente durante la sesión de preguntas y respuestas para responder a las preguntas que puedan ustedes tener con respecto a este estudio de caso muchas gracias Gachi te devuelvo la palabra bueno muchas gracias a vos Seba continuamos con una última presentación es la presentación de Oscar Francisco Rada Santibáñez Oscar es supervisor de programas de monitoreo participativo en ProNaturaleza desde 2007 Oscar trabaja en ProNaturaleza una fundación peruana para la conservación de la naturaleza como coordinador de la asistencia técnica para el diseño y la implementación de programas de monitoreo ambiental participativo con actores sociales del gobierno y del sector privado la oficina es la encargada de estos programas de monitoreo en todos los que son proyectos de extracción y transporte de gas y petróleo en la selva amazónica y la ciudad pero lamentablemente no lo podemos tener hoy a Oscar presente Oscar ha tenido la amabilidad de dejarnos su presentación así que Alexandra hará las veces también como Eva de hacer esta presentación por parte de Oscar ya la conocen la hemos escuchado presentando la iniciativa de PNUD y si bien Oscar no está presente como él está trabajando en Perú sabemos que Perú tiene un importante avance en estos temas si va a estar disponible para responder preguntas que podamos enviar por email así que invitamos a quienes quieran realizarlas a dejar su email en el chat y el equipo se encargará luego de hacer llegar las respuestas Ale te escuchamos bueno buenos días de nuevo a todos haré entonces esta presentación de parte de Oscar Rada de la Fundación Peruana de Conservación de la Naturaleza ProNaturaleza que cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito del monitoreo ambiental comunitario en la industria del gas de Perú entonces déjenme empezar indicándoles un poquito de información sobre el contexto peruano la Amazonía en Perú constituye el 13% de la cuenca amazónica y es uno de los lugares más biodiversos del planeta que alberga todavía más de 68 millones de hectáreas de bosques tropicales esta región natural es habitada por el 14% de la población peruana y es hábitat de 52 pueblos indígenas u originarios y este vasto territorio constituye el 60% del territorio nacional tiene una economía pequeñita constituye un 5% del PIB nacional y está afectada por una incipiente infraestructura de desarrollo y una limitada gobernanza que impacta en un bajo nivel de desarrollo humano en su población en este escenario la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la Amazonía de Perú constituye pues un especial desafío de la misma forma en muchas regiones de Perú se presentan altos niveles de conflictividad social gran parte de ellos de carácter socioambiental y estos conflictos se originaron o se escalaron por diversos motivos véase el limitado abordaje de las causas subyacentes del conflicto malas prácticas ausencia de diálogo efectivo entre los actores involucrados lo que ha supuesto una limitación y un reto para la posibilidad de desarrollo sostenible del territorio para el bienestar humano y para el crecimiento de la economía configurando un escenario negativo para todos los involucrados y para el propio país ¿no? entonces el reto de desarrollo sostenible inclusivo en Perú requiere de la gestión socioambiental que avance que se haga una estrategia efectiva en la gestión de los diferentes proyectos de inversión y de desarrollo a escala nacional regional y local en este sentido ProNaturaleza la organización que les estamos presentando hoy a 15 años de haber iniciado su experiencia institucional asistiendo procesos de monitoreo ambiental comunitario en el ámbito de industrias extractivas considera importante compartir su experiencia y aprendizaje junto a los protagonistas de los procesos la experiencia como les digo se remonta al año 2002 que inicia el desarrollo de nuevas experiencias con empresas del sector de hidrocarburos su participación en un proyecto concreto de gas de camisea una de las más grandes inversiones extractivas en el país permitió diseñar e implementar en distintos momentos y ámbitos tres programas de monitoreo que son los que pueden ver marcados en el mapa de la pantalla en un primer lugar está el programa de monitoreo ambiental comunitario del bajo Urubamba para los lotes 88 y 56 operados por el consorcio camisea y liderados por Plus Petrol Corporation en segundo lugar el programa de monitoreo ambiental comunitario del alto Urubamba para el sistema de transporte de gas en selva operado por transportadora del gas del Perú y en tercer lugar el programa de monitoreo socioambiental participativo para el gasoducto operado por Perú LNG entonces si volvemos al programa del bajo Urubamba este inició su implementación en junio de 2002 en el participan 22 monitores de 9 comunidades nativas y 2 asentamientos rurales de colonos y un comité de coordinación que está conformado por 6 integrantes que representan a las federaciones indígenas este por ejemplo es el primer programa de monitoreo comunitario que se creó en el marco de la actividad de hidrocarburos en todo el país y se ha convertido en un referente para las experiencias de vigilancia ciudadana en este tipo de operaciones tenemos después entonces el programa de monitoreo del alto Urubamba que se implementó más tarde a partir de 2004 y que se convertiría en el primer programa de monitoreo de la operación de un gasoducto en la selva peruana este está conformado por 20 monitores de 9 comunidades de la etnia matsigenca y por un comité de coordinación representado por la federación de Comarú que monitorean al derecho de vía del gasoducto que pasa por los territorios donde están instaladas las comunidades nativas por último pues el programa de monitoreo socioambiental participativo que se implementó en julio de 2008 y es la primera experiencia de monitoreo participativo en la fase de construcción y operación de un gasoducto en la zona andina y costeña del país para la etapa de construcción este involucró 84 monitores 35 pertenecían a comunidades campesinas de predios rurales de centros poblados de Ica y actualmente en la etapa de operación en el programa participan 34 monitores locales bueno para llevar a cabo los programas de monitoreo ProNaturaleza ha desarrollado diferentes herramientas metodológicas y operativas que fortalecen las capacidades técnicas a los hombres y a las mujeres que representan a sus comunidades como monitores con el objetivo de asegurar que las acciones de monitoreo se sustenten en argumentos técnicos y objetivos y a través de ello los monitores encuentran la capacidad de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales asumidos por las empresas de esta manera se busca la conservación del patrimonio natural y cultural a través de la conciliación de los intereses corporativos con los de las poblaciones locales y garantizando que se cumplan los más altos estándares de calidad ambiental y social cuando ya pasamos a la parte de resultados el hecho de que los miembros de las comunidades indígenas campesinas de los asentamientos rurales estén mejor informados sobre las labores que realiza la empresa en sus territorios y mediante el establecimiento de una relación de confianza entre la empresa y los pobladores locales en base a mecanismos de comunicación eficientes ayuda pues a evitar los conflictos sociales además por otro lado se ha logrado que las comunidades y los pobladores incrementen su conciencia ambiental que se establezcan condiciones favorables para poner en marcha programas de educación ambiental de gestión de residuos sólidos incluso algunas experiencias para la recuperación de especies en peligro con el involucramiento comprometido de la población local se ha detectado se ha identificado que ahora también hay un mayor ejercicio de la ciudadanía ambiental y los 15 años se han evidenciado que el monitoreo beneficia de las comunidades de muchas formas una de las más importantes sería la disminución del riesgo real para sus vidas debido al mecanismo de alerta temprana que puede prevenir accidentes otro es el de la confianza hacia la información que reciben puesto que son ellos mismos a través de sus propios monitores quienes la recogen y quienes la transmiten confirmando que los riesgos para ellos o para sus bienes están siendo informados de manera objetiva a las comunidades para que sean atendidos y controlados pero los beneficios no van solo no solo son para las comunidades sino también y en buena medida para todos los actores incluyendo del otro lado a las empresas al gobierno a la sociedad en general reconociendo esto sectores como energía y minas ambiente han dado normas incorporando así las experiencias de los programas de monitoreo en las políticas públicas y en los últimos años se ha visto como grupos parlamentarios actores de la sociedad civil han propuesto proyectos de ley para fortalecer dichos proyectos tras esta presentación y basados en la experiencia de pronaturaleza no cabe duda de que monitoreo ambiental y social comunitario participativo es muy importante para la gestión socioambiental así como para la construcción del futuro de las sociedades que habitan en los ámbitos de operaciones extractivas mi presentación finaliza aquí muchas gracias gracias a Oscar por habernos la pasado y Gachito devuelvo la palabra gracias Eva bueno realmente es muy interesante yo quisiera después mandar una pregunta a Oscar por mail ya que me ha tocado estar trabajando allí en la selva peruana en Loreto con comunidades indígenas aisladas y bueno tal vez sea interesante también para los otros ponentes el caso era complicado había una emergencia sanitaria y ambiental así que mi pregunta iba un poquito hacia cuál es el enfoque de derechos humanos un poco más estructurado que se podría aplicar de manera un poquito más formal a este trabajo de los comités y si bien ahora voy a abrir ya a las preguntas y respuestas veo que tenemos muchísimas y le voy a dar el rol de facilitación de las preguntas a Eva aprovecho mi micrófono abierto y hago la primera pregunta para Flaviano Flaviano mencionando este problema que a veces se da en las comunidades divididas en las regiones donde se explota la industria y donde tenemos resistencias muy fuertes contra la actividad quisiera saber cómo han gestionado los comités estas resistencias estos cuestionamientos estos conflictos en los sectores resistentes a la actividad extractiva en cuestión así que empezamos con esto y después le agradezco a Eva que tome el rol de facilitar las preguntas yo creo que en ese sentido lo más importante es la transparencia y la comunicación todo lo que hace el comité debe ser hecho en la más total transparencia y en la más total comunicación así que también los grupos de oposición de resistencia a la minería pueden con el tiempo tomar confianza en los comités además un tema importante también es la independencia del comité a nivel también económico porque un tema que se ve a veces es bueno que es muy común que los comités de hecho son pagados por la misma empresa entonces ahí se genera un conflicto un conflicto de interés que le da de alguna manera la razón a los grupos de resistencia de decir que los comités no son transparentes o por lo menos no son neutrales entonces creo que en ese sentido es importante la independencia sobre todo económica de los comités y la transparencia con que todo el proceso está hecho gracias la llana eva muchas gracias flaviano muchas gracias gachi si ya tenemos varias preguntas de los presentadores entonces quiero empezar con una pregunta para alexandra de silvina nosiglia ahora alexandra en argentina y bueno tal vez gachi también tú puedas compartir tus ideas sobre este tema en argentina la implementación del fracking en vaca muerta pareciera un hecho consumado no se habla ni se explica su tecnología el desastre que significa para el recurso del agua dulce y por ende los derechos humanos la decisión política pareciera estar tomada y se ve en el proyecto como la panacea a los problemas energéticos y económicos del país los comités se conforman para monitorear una decisión ya tomada o los comités podrían trabajar preventivamente para que la ciudadanía pudiese informarse participar y eventualmente incidir en la decisión política antes de que sea tomada realmente abro esta pregunta para todos los presentadores y lo que quieran comentar al respecto en dado caso que conozcan un poco mejor el tema bueno como como ella se dirige a mí simplemente decir de mi parte que precisamente el estudio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que yo he presentado va a buscar precisamente en qué momento se creen estos comités porque si se pueden conformar para dar respuesta a una decisión o para reaccionar a una decisión ya tomada o de repente pueden trabajar preventivamente ¿no? Entonces lo que precisamente queremos hacer es visitar esas zonas mineras para estudiar en qué momento y por qué se conformaron esos comités y qué rol tienen y si es un rol más reivindicativo si es un rol más de control si es un rol puramente no sé muy de acuerdo o sea complementando el trabajo de la industria minera como aquí habla de un caso específico de Argentina no sé Gachi si tú quieres añadir algo más Sí me gustaría hacer un comentario no tengo Silvina no tengo la respuesta pero sí alguna preocupación sobre esto que dices a mí me parece que lamentablemente en Argentina todavía no tenemos avanzada la legislación que necesitamos para que para que la tal vez la empresa pueda hacer digamos previamente presentaciones a la comunidad y sobre todo aún antes cuando la empresa busca su financiamiento no no hay regulaciones para para la banca privada que es la banca que financia esto comentábamos un poco ayer que si se ha avanzado en Perú en que en que parte de lo que de lo que son los requisitos para que una empresa inicie sus exploraciones es que tengan que presentar su plan de cómo abordarán el riesgo social y el riesgo ambiental cómo lo van a financiar y con qué garantías financieras tal vez digamos algo interesante sería que que los comités pudieran tener algún rol de incidencia previa como dice Alejandra esto en Argentina está por por estudiarse porque no tenemos esa información no sé si alguna de los de las personas en la audiencia que está trabajando en algún comité la puede tener pero creo que en esto podemos mirar un poco quién es comité que estén un poco más avanzados ¿cierto? y ver un poco qué roles pueden cumplir listo muchísimas gracias Gachi y Alexandra por su respuesta ahora le quiero dar la palabra a Pablo Lumerman que ha levantado la mano Pablo por favor Pablo nos escucha se hace clic derecho para activar su micrófono no nada aún ahí se escucha bien listo hola Pablo buenos días buenos días un gusto haber escuchado las presentaciones también desde la Argentina la pregunta es para todos los panelistas cómo se conecta el monitoreo con el remedio efectivo al daño generado ¿no? cómo estos comités de monitoreo pueden producir información incidir concretamente en que la afectación ambiental o social sea remediada efectivamente qué mecanismos hay para conectar el monitoreo con el remedio efectivo gracias Pablo voy a hacer la pregunta en inglés Bolorma no estoy segura si puedes escuchar pero solo quería compartir esta pregunta con vos también para el grupo cómo esta monitoreo participativa puede ayudar con la remediación de la industria de la minería colegas Flaviano Alexandra si quisiera bueno yo creo que el rol principal de los comités es de prevenir los daños entonces importante es que trabajen desde antes desde que antes que haya un daño real pero si el daño hay la importancia entonces de los comités está en su comunicación con la empresa con el gobierno para empujar que haya una remediación de este daño y claro que es para para empujar la remediación de un daño por primera cosa tienes que comprobar que el daño hay tienes que demostrar que hay un daño y ahí viene el rol de los comités porque los comités son los que miden el daño y pueden ir a la empresa y al gobierno diciendo mira aquí hay un daño de esta entidad de esta magnitud es tu rol ahorita de arreglarlo entonces esto es creo la parte importante pero el rol principal es evitar que el daño se haga prevenirlo listo volorma fabiano was just saying that the committees were really created to prevent negative effects and they can push for remediation with the company but they first need to prove the damage but firstly they want to avoid the damage would you like to add anything else to his response and I will be translating simultaneously so maybe short sentences and I can translate and then we continue okay thank you yes that's why the monitoring committees it means they really have to share the information without losing the time therefore it's important that LMC come together and inform each other and there is already some that's what they need to prevent from these risks thank you bueno volorma estaba diciendo que precisamente para complementar lo que ya ha dicho flaviano que el rol de los comités también es de compartir información y compartir información de forma rápida y veloz de buscarse y de encontrarse para compartir los problemas que están viendo y así prevenir el riesgo y así sus planes de gestión ambiental incluyen la posible presencia de conflictos entonces es algo que ya prevén con anticipación y que bueno que efectivamente en los planes de gestión ambiental cuando se prevé que haya un conflicto se se marcan como de suma importancia para que se pueda comenzar a trabajar en las relaciones humanas y el tema de la confianza entre las partes interesadas y y bueno que efectivamente desde un principio, para evitar el tema de los daños, se deben tener acciones muy concretas sobre la gestión de los recursos naturales y los posibles daños, entre otras cosas, al agua. Muchas gracias. Solo una más, sí. Nosotros necesitamos proteger los derechos fundamentales, el acceso al agua y el acceso para asegurar el ambiente saludable y seguro para todas las comunidades o para las personas que están viviendo ahí. Muchas gracias. Y bueno, que realmente para ella lo más importante es que realmente la protección fundamental de los derechos básicos, del derecho al agua, del derecho a la salud. Muchas gracias, Bolorma. Muchas gracias. Ahora, voy a... ¿Podría agregar una pequeña cosita, Eva, a la pregunta de Pablo? Claro. Me parece que es bien interesante porque si bien la idea fundamental es que los comités ayuden a prevenir, eso no quita que necesariamente los daños no se produzcan, así que como decía Bolorma, me parece muy interesante que esto sea incluido en los planes de manejo. O sea, el comité previene, pero además controla la mitigación. Me parece que justamente todo lo que hemos visto ya en otras conferencias inclusivas vinculadas a cierre de minas, es que el supuesto de que el impacto negativo se produce está, digamos, ¿no? Y por eso cada vez más las empresas tienen que mostrar de qué manera van a trabajar en mitigarlo. Uno de los casos que vamos a tener en Argentina tiene que ver con cierre de minas, y me parece que es un tema bien importante el pensar en que el control, en este caso va a ser justamente control a la mitigación de daños que puedan haberse presentado. Gracias. Muchísimas gracias, Gachi, y a ti. Bueno, ahora tengo tres preguntas para Flaviano, entonces Flaviano, voy a leer las tres. Y la primera es de Roberto Romagnoli, ¿cómo se realizan los exámenes del cabello para detectar los metales pesados? Y la segunda, bueno, comentan muy interesante Flaviano, muchas gracias. ¿Cuál es el mecanismo de comunicar a la empresa o las entidades públicas por parte de los comités? Esta es una pregunta de Cristina Echavarría, entonces el mecanismo para comunicar a la empresa o a las entidades públicas todo lo relacionado al trabajo de los comités. Y por último, de Silvina Nociglia, Silvina se pregunta si la comunidad que rodea una mina puede participar en el monitoreo, si en general dependen de la mina. Ella dice, imagino que las mujeres son esposas o hijas de mineros, cuya fuente de trabajo es la mina, ¿no estaría afectada su libertad e independencia por participar en el monitoreo? Entonces estas son las tres preguntas. Bueno, ojalá me la recuerde las tres ahorita. Por la primera, la técnica de análisis de cabello es, bueno, primera hay una fase en la cual hay que colectar el cabello, se lava, pues es algo que tiene que ser hecho en un laboratorio especializado. Se lava el cabello, se disuelve el cabello con una mixtura de ácidos en alta temperatura con hornos de microondas y después se analiza en ICP-MASA, que es un instrumento que tiene que ser utilizado en un laboratorio especializado y con técnicos especializados. Entonces no es algo que se puede hacer a nivel comunitario. La segunda, sobre la comunicación. Entonces lo ideal es cuando se forma el comité, este comité va a hablar con la empresa y el gobierno y se organizan encuentros periódicos. Entonces una mesa de diálogo entre el comité que representa la comunidad, el gobierno y la empresa que posiblemente se reúna de una manera periódica y que también puede ser reunido de urgencia. Entonces puede ser, por ejemplo, que este, esta mesa se reúna una vez cada tres meses, pero también se puede convocar una reunión de urgencia en dos días, por ejemplo, o tres, porque si hay un derrame no puedes esperar tres meses para, para buscar una solución. Entonces es importante que haya este tema. A veces pasa que la empresa y el gobierno no aceptan de sentarse en la mesa de diálogo con la comunidad, con el comité. Y en ese caso, la comunicación pasa a través de canales más formales o informales, bueno, pero distinto. Primero es entregar la carta a las oficinas, que siempre la empresa tiene una oficina dentro de la comunidad o el gobierno, o bueno, o en la ciudad cercana. Y también comunicación externa, como la radio, muy importante, los periódicos, asembleas, lo que sea, televisión local. Pero bueno, intentar de comunicar de esta manera como más de advocacy, decimos. La tercera pregunta. Bueno, primera cosa hay que destacar que muchas veces se sobrevalúa la cantidad de trabajos de una empresa minera. Por ejemplo, en Cerro de Pasco, la ciudad que rodea una mina, y que todo el mundo cuando la ve piensa, bueno, ahí todo el mundo trabaja en la mina, realmente la mina es la quinta fuente de trabajo. Y solo el 8% de la comunidad trabaja por la mina. Hoy en día la actividad minera es muy especializada y no es, son, el porcentaje de población local que realmente trabaja en la mina es bastante bajo, normalmente. Segundo, claro, ese es un, aunque es importante, por supuesto, la economía local es importante, eso no se puede negar. Es un tema muy, muy complejo y muy largo de, 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 la eterna balanza entre el trabajo y la salud. Aquí nadie está diciendo que todas las minas tienen que cerrar. Eso tampoco es el rol de los comités, sino de monitorear lo que está pasando y si acaso exigir que la mina cambie su posición. Si hay un derrame, no es que el día después hay que cerrar la mina, pero hay que hacer medidas rápidas, eficaz, para remediar ese derrame y para evitar que haya un derrame después. Claro, en la selección de los comités es importante que no se, que no se seleccione solamente personas que están de alguna manera vinculadas con la empresa. Al mismo tiempo es, puede ser importante que haya por lo menos una persona adentro del comité que de alguna manera sea, o menos económicamente vinculada a la empresa. Los comités normalmente son compuestos entre seis, ocho, diez personas. Entonces, hay espacio de diálogo también entre quién de alguna manera depende de la empresa y quién no. La independencia del comité está garantizada por el hecho de atener distintas personas con distintas fuentes económicas adentro del comité. Y otra vez con el tema de la transparencia. Muchísimas gracias, Fabiano, por las respuestas a las tres preguntas. Ahora voy a hacer una pregunta de Jasmine Glessing para todos los participantes. Volorma, I will read it in Spanish and then I will explain it in English, hoping you we can also get your inputs. Ahora la pregunta es, ¿qué tan importante es considerar un enfoque de género para promover la participación igualitaria de las mujeres en estos comités? ¿Y de qué forma específica se puede implementar el enfoque de género en el trabajo de los comités? También dice que en este contexto le interesaría escuchar cómo el proyecto del PNUD abordará el tema de género en los cinco estudios de caso. Entonces, esto sería para Alexandra, pero ahora lo digo en inglés. Volorma, this is a question asking about the gender aspect of the committees and how we can ensure equal participation of women. So, maybe you would like to start and then I can give, if there's anything you would like to add and then I will hand the mic to Fabiano and Alexandra. Okay, with the regards to the gender, yes in all our programs we usually mainstream the gender, but we don't see every time like in the participation to include the same numbers. It's not about the numbers. In terms of the LMC, people are really selected based on their communication skills, based on the what the local people see, who should be in the LMC. So, it's not viewed from there much. Yeah, but we have like in the Zoom site, I said the Women's Association and usually there is a that the people who comes from that NGO and usually in our LMC, one maybe third are women. One third. We do a lot of training on gender, but it doesn't we want to substitute just on the numbers. We're saying that opportunities has to be given to both. From that action, yeah? Equals that both men and women can participate or take advantage to this, but not in the meetings like the equal number of men and women. Please, I did, yeah. Perfect. Thank you very much. Bueno, Olorma justo estaba hablando con respecto a la pregunta de género, que para ellos el tema de género es muy importante, pero que no se trata sobre los números. Entonces, en muchas de las reuniones y de los comités no están pensando precisamente si tienen dos o cinco o siete mujeres en relación a los hombres, que realmente se busca gente en base a sus habilidades, por ejemplo, su habilidad para comunicarse, pero que sí, efectivamente trabajan mucho con una asociación de mujeres, con una ONG local y que aproximadamente una tercera parte de los participantes en los comités son mujeres de forma natural, pero que bueno que tienen muchos talleres de desarrollo de capacidades en temas de género, pero que ellos buscan que realmente las oportunidades se brinden de forma igualitaria tanto a hombres como a mujeres, pero que el enfoque realmente no es tanto en la cuestión del número. Thank you very much, Olorma. Alexandra, Floriano, Gachi, si alguien quisiera aportar algo más. Sí, bueno, brevemente quizás contar cómo se aplicará la perspectiva de género al proyecto del PNUD, a las investigaciones que se harán en esos cinco países. La primera etapa de este proyecto es una etapa de recolección de resultados, de recolección de datos. Entonces los investigadores encargados o las investigadoras encargadas de asistir a, de visitar, vaya, las zonas de minería o hidrocarburos donde hayan estos comités, utilizarán una metodología basada sobre todo en entrevistas estructuradas, con informantes clave que se identifiquen y con encuestas. Entonces hemos desarrollado junto con CIRDI diferentes cuestionarios que tendrán que adaptarse también a cada uno de los países y situaciones particulares para cada uno de los grupos. Entonces un grupo por supuesto son los miembros del comité de monitoreo, pero el resto de grupos son pues los propios miembros de la comunidad, el gobierno, la empresa minera, otros actores que puedan estar implicados. En el análisis de estos cinco grupos vamos a intentar aplicar al máximo que se entrevisten y que se estudie el caso de tantos hombres como mujeres. Pero lo que también es muy importante para nosotros averiguar es no solamente si hay mujeres que participen del comité de monitoreo ambiental, sino también qué rol juegan. Eso es algo en lo que haremos mucho énfasis, no solo en el número de mujeres, sino si su rol es diferente del de los hombres. Evidentemente, bueno, como mínimo se buscará incluir a una mujer que participe del comité y si no hubiera ninguna, a la más cercana. Para nosotros en el informe final que se hará sobre cada uno de los países, exigiremos que las investigadoras o investigadores que se contraten hagan un resumen de género, como tema transversal a ser tratado para entender precisamente cuál es el rol y hasta qué punto las mujeres de la comunidad están implicadas en estas actividades. Listo, muchísimas gracias. No sé si, Flaviano, quisieras agregar algo más. Sí, yo quiero agregar una nota que el involucrar a las mujeres tiene un doble valor. El primero es, bueno, la paridad de género. Entonces, fortalecer la paridad de género, la igualdad de género adentro del comité, de la comunidad. Y la segunda es también un tema de, por mi experiencia, ya bastante, bueno, como 12 años de experiencia, las mujeres hacen monitoreo mejor que los hombres. Por dos razones. La primera, bueno, que tendencialmente son más, en cuanto hablamos de monitoreo de agua y de aire, son tendencialmente más precisas. La segunda razón es sobre el monitoreo de salud, sobre todo. El monitoreo de salud tiene mucho que ver con una detección temprana de las enfermedades, que, por razones fisiológicas, se dan más en las mujeres y en los niños. Entonces, las mujeres, en ese sentido, tienen un mejor acceso, tanto a las mujeres, a ellas mismas, que a los niños. Porque, sobre todo en zonas rurales, sabemos que es la mujer que está más en contacto con los niños. Entonces, el tema de involucrar a la mujer no es simplemente para la igualdad de género, sino es un win-win. O sea, se involucra también porque el monitoreo sale mejor si están involucradas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Flaviano, por tu respuesta. Ahora quiero tomar una pregunta de Rodolfo Tarraubela. Rodolfo, voy a abrir tu micrófono. ¿Rodolfo, no me escuchas? Estoy todo bien. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, Rodolfo. ¿Lo escuchamos un poco lejos y pudiera hablar más fuerte? Sí, ahora se escucha un poco mejor. Sí, un poco. Gracias. Bueno, vamos a ver. Básicamente era, en un momento se había preguntado sobre los comités y el tema del financiamiento de los programas tanto de minería como gasíferos, en el caso de que, y cómo podía participar un comité para ese impedimento o no. Quería básicamente comentar que existen fondos de inversión que tienen salvaguardas sociales y ambientales, donde exige para ser entregados los fondos unas encuestas y entrevistas con la participación de las partes involucradas. Y últimamente, también, si en lo último que se ha agregado, tanto para el Banco Mundial como para el BID, ellos exigen salvaguardas sociales en las cuales empieza a ser importante la participación de las partes involucradas y, por supuesto, de las comunidades. Y es allí donde, si existe una dificultad muy importante de no aceptación, de no licencia social de un proyecto, el proyecto puede ser impedido de tener ese financiamiento. Por otro lado, en el otro comentario que están haciendo sobre la igualdad de género, nosotros en Argentina tenemos dos grupos, un grupo que está muy cerquita, uno a otro, haciendo el seguimiento del cierre de mina bajo la lumbrera, y en un grupo tenemos solamente una mujer, y nos costó incorporarla, o sea, pedimos especialmente la participación de una mujer, esto es en Tucumán, en Concepción, pero en realidad el grupo tiene mucho interés y se ve que no había mucho interés de la parte femenina de participar del grupo en particular. En cambio, en Catamarca, comenzó al revés, comenzó por una mujer, que era la que empezó a interesarse por estos aspectos, y finalmente hoy, cuando tuvimos las primeras reuniones, vimos que era mitad y mitad, y la verdad que no se diseñó que sea mitad y mitad, sino que salió de ese modo, ¿no? Era simplemente comentar estas experiencias y dar respuesta a una pregunta que había quedado por ahí sobre el tema del financiamiento. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tus comentarios y por tus respuestas a aquellas que no habían sido respondidas. No sé si alguno de los presentadores quisiera aportar algo más, o nos vamos a la siguiente pregunta. Justo, quite briefly, our colleague was just talking about existing financing from investment funds that have safeguards for environmental and social impacts of the different projects, mainly from the World Bank and the Inter-American Development Bank, and in the case that these safeguards are not applied, a lot of these funds will not be dispersed. He also shared a case in Argentina of two groups, where one, they had difficulties getting women to participate, and the other that they said they were very active, and it was half and half. But it was more of a comment. I don't know if you would like to add anything to that. Yes, according to Mongolian Environmental Package Law, mining companies should allocate in advance environmental funds for the environmental rehabilitation. And in the case, if they don't do rehabilitation, the local government has authority to disperse this fund. But the problem is the funds allocation, sometimes it's lower than the actual cost of the rehabilitation. So, yes, that's another challenge. But if the local communities through the LMC are strong, usually the companies they do the environmental rehabilitation. Fantastic. Thank you very much. But the LMC's are very critical to make this happen. Great. Thank you very much. Well, Volorma, quería agregar que en el caso de Mongolia se establece que las compañías tienen que alocar los fondos para la rehabilitación desde un inicio de las actividades mineras, pero que, bueno, existe el riesgo, efectivamente, de que los fondos no sean suficientes para cubrir, en algunos casos, los daños de la rehabilitación, pero aquí el rol de los comités es importante para asegurarse que efectivamente la cantidad de fondos que se destine a estos fondos de rehabilitación sea la correcta. Voy rápidamente con otras preguntas y si la audiencia está de acuerdo, dos minutitos más, les pido a los presentadores que respondan brevemente a las preguntas y avisarles que tenemos muchas preguntas y que no nos dará tiempo de contestarlas todas aquí el día de hoy, pero que las vamos a subir al foro en BISAP y les vamos a pedir a los presentadores que les den respuestas a todas ellas. Ahora, tenemos una pregunta de Lina Sánchez y Lina dice, gracias a todos por sus presentaciones y tiene una pregunta que va así, ¿existen ejemplos exitosos de comités de monitoreo comunitario de biodiversidad relacionados al contexto minero? Si no, ¿qué se podría hacer para posicionar esto como un tema importante? Gracias, yo solo quiero añadir, tres años atrás, también añadimos especiales de prensa de agua. El uso de agua para las compañías de la minería es más alto y estas prensas de agua son recogedadas por el gobierno local. Y la prensa debe ser al menos 30% de las prensas localizadas por el agua. Se usan para el agua y el resto pueden ser usados para otros problemas ambientales. Sí, a otros, a otros, a otros ambientales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Norma quería agregar con respecto a sus comentarios anteriores el tema de las tarifas del agua recolectadas por el gobierno y que el 30% de ellas se tienen que utilizar para cuestiones directamente relacionadas con el tema del agua y el resto se pueden utilizar para el desarrollo local. Ahora, con respecto a la pregunta de Lisa con el tema de la biodiversidad y los comités, no sé si alguno de los presentadores quisiera aportar alguna respuesta. Sí, aquí, Flaviano. En algunas situaciones lo hemos hecho, sobre todo a nivel de biodiversidad acuática, entonces, de los ríos. Mi presentación, bueno, ha estado un poco corta, pues me he enfocado en los temas principales, pero sí, hay también la posibilidad de monitorear la biodiversidad tanto en los ríos cuanto en el en el medio ambiente en general. Pero claro que eso necesita unas capacidades o sea, es difícil de hacerlo a nivel comunitario en algunos casos, sobre todo, porque muchas veces las comunidades, sobre todo si es una comunidad que vive de río, tiene mucho conocimiento de los peces, pero la biodiversidad de ríos se basa mucho sobre los macroinvertebratos, entonces son pequeñas larvas de insectos y se necesita experiencia y conocimiento para poderla monitorear de manera apropiada. Pero sí, es algo que seguramente se puede hacer y que de hecho es muy efectivo. Simplemente es más difícil de hacerlo a nivel comunitario. Eso es. Listo, muchísimas gracias a todos. Ahora quiero combinar una serie de preguntas ya que no nos queda mucho tiempo y posiblemente sean las últimas tres. Y bueno, la pregunta es, la primera es, ¿cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan los comités para conformarse y sostenerse en el tiempo? Y tanto Omar Alejandro como Héctor Oscar preguntaban que como parte de estos desafíos, ¿cuáles son las respuestas del Estado? Porque si bien estos comités se ven como estrategias de gestión de riesgos, la palabra riesgo se ve como muy amenazante para muchos estados. Entonces, realmente, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Y la cuestión de que no se vea como una amenaza por parte de las empresas. Volorma, I will translate three questions into one. We ask that all the participants give very, very short answers. We're running out of time. But the first one was about the biggest challenges in implementing the monitoring committees and making them sustainable over time. And then a couple of questions about the reactions of the state to these committees. Are they welcoming? If not, what happens? And also the fact that they see these strategies as risk management and risk, the word risk is inherently threatening to many companies. So, your thoughts on that, I will start with Flaviano. Flaviano, si quisieras tal vez comenzar o le do la palabra a Volorma. Dale, puedes, por favor, se me cortó. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, eran estas tres preguntas. La parte de cuáles son los desafíos más importantes para conformar los comités y que sean, que se puedan sostener en el tiempo. ¿Cuáles son las reacciones del Estado frente a estos comités? Si los toman bien, si no, qué sucede. Y la parte de que los comités normalmente son resultado de una estrategia de gestión de riesgos y que los estados ven esto como una amenaza. Bueno, el desafío principal... Y brevemente, perdón, pero lo más breve posible porque ya son las últimas preguntas. El desafío principal es el compromiso de los comités, o sea, que sigan haciéndolo con periodicidad. Y el Estado, por el tema del Estado, es muy importante que el Estado sea involucrado de alguna manera. Si el Estado no quiere ser involucrado, bueno, el comité puede ir por su solo, pero es importante seguir intentando cualquier medida para involucrar el Estado a nivel central o local, mejor. Gracias, Volorma. Flaviano just mentioned that for him, for the comités to be sustainable, we need the commitment of the people and crucial is the participation of the state. Any short comments? Volorma, ¿tienes algún comentario? Yes, about the sustainability of the LMC's. So we're actually giving a lot of emphasis on the process, so the process quality is important, so every stakeholder need to really have the stake on that. So then it's really out of necessity and also they're actually voluntarily accepting its importance. So that's why they really can work. Local governments are very well perceived this. They really want it. That's why although it's a voluntary initiative, but local governments usually officialize it by issuing a decree and even approving their annual action plan. But what we moved forward more. Action plan, one-year action plan just captured immediately addressing some issues or they're doing for a while, not can do for one year. That's why we've come out with this environmental management plan as a mid-term document, mid-term planning tool. It captures all the natural resources, all the stakeholders and also the relationship between them. And then, therefore, it's approved by, adopted by the local government. It's a security fund from the local like government or public fund, but also from the mining companies and other fees like water fees. So, this is important to it's for sustainability. Sorry. Thank you, Volorma. Bueno, Volorma, realmente, un poco complementando lo que había dicho Flaviano, que realmente la presencia del Estado es primordial y que se busca la calidad del proceso porque realmente los gobiernos locales han aceptado mucho estos procesos, los que entienden como prioritarios para poder avanzar y reducir conflictos en la zona y, que los planes de gestión ambiental han sido muy importantes como una herramienta para planear y para involucrar a todas las partes interesadas, ya sea que estén hablando sobre el tema del agua o la remediación. Bueno, todos, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Quiero simplemente pedir que Gachi dé unos breves comentarios para cerrar y para concluir la sesión del día de hoy. Gachi. Sí, rápidamente, porque además me parece que los comentarios finales solamente apuntan a remarcar desafíos. Me parece que en el tema de los desafíos hay dos puntos que me parece importante destacar. Uno mencionado en una de las preguntas de Silvina y que tiene que ver con los conflictos de intereses y vinculado también a lo que decía Bolorma sobre la importancia del proceso, ¿no? El proceso y el plan. Yo creo que aquí la garantía de que el proceso sea un proceso justo, sea un proceso transparente, puede pasar mucho por quienes sean, por quienes cumplan otros roles tal vez un poco más externos en el sentido de no estar directamente afectados, pero sí este rol de facilitadores y de poder generar ciertas reglas para que tanto los participantes como la empresa puedan acordar, digamos, ¿no? El tema de quienes puedan participar, de que no se tomen resalias, tiene que estar de alguna manera cubierto, protegido por un proceso, ¿no? Y en este sentido me parece que hay roles que pueden cumplir funciones muy claves para hacer puentes, para ayudarles a los comités además, armar estos planes, el financiamiento a largo plazo y el financiamiento que genere confianza, porque no es solamente el financiamiento de la empresa, ¿no es cierto? Buscar financiamiento creo que puede ser mucho más fácil si se logra armar un plan, pensar en algunos fideicomisos ciegos, digamos, creo que eso es uno de los grandes desafíos que ha quedado acá muy claro, ¿no? Y por otro lado el tema de la composición, de cómo se conforman, si convoca la empresa, si convoca el gobierno, si son los ciudadanos solo quienes se articulan, esto también es clave para generar confianza. me parece que los comités tienen, además de su rol esencial que es el de controlar, tienen aparentemente muchas otras actividades que hacer, ¿no? En formar a la comunidad, realizar capacitaciones a sus miembros, poder, como mencionaba alguno de los participantes de la audiencia, poder armar ciertos planes de incidencia frente a las autoridades, ¿no? Porque me parece muy importante poder avanzar en actualizar marcos legales para que estos comités puedan iniciar su trabajo desde etapas tempranas de los proyectos, que puedan dárseles ciertos reconocimientos, ese conocimiento legal, digamos, a sus roles y establecer, digamos, programas de entrenamiento y fortalecimiento y alianzas, alianzas con universidades, a lo que Flaviano nos mostraba es la importancia de tener conocimientos técnicos, que en general, digamos, es lo que le falta a las comunidades más vulnerables que suelen estar más afectadas por estas actividades. Y finalmente, con esto termino, insisto nuevamente en si no podrá ser interesante incluir dentro del trabajo de los comités los protocolos que ya están avanzados a nivel global y aceptados por organizaciones empresarias y adoptados por algunas empresas claves, que son estos principios rectores de derechos humanos que contemplan de una manera muy estructurada y formalizada todos estos aspectos y que podrían ser una guía interesante para quienes puedan apoyar debajo de estos comités. y ya siendo la, bueno, no sé qué hora tiene cada uno, pero ya habiendo cumplido casi dos horas, agradezco muchísimo la paciencia, el interés, el compromiso de todos los participantes y de todo el equipo que nos ha apoyado y ha ayudado a tener este excelente encuentro dialógico. Muchísimas gracias, Gachi, efectivamente han sido unas dos horas súper interesantes y tendríamos mucho más para seguir otra más pero bueno, toca cerrar el seminario web del día de hoy a nombre del Fórum BISAP y la serie Aprendizaje GOCSI así como el PNUD y la Agencia de Protección Ambiental de Suecia. Me gustaría agradecer la participación de los asistentes a esta serie de seminarios web de gobernanza ambiental del sector minero 2018. El Fórum BISAP es una asociación mundial para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad. Son socios la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. GOCSI es un foro permanente en línea para la innovación y la colaboración entre los grupos de partes interesadas, los países y las iniciativas que tienen como objetivo fortalecer la gobernanza del sector extractivo. Ahora, este es el primer seminario web de la serie de seminarios web de gobernanza ambiental en el 2018, pero los invito a unirse al próximo seminario web el 21 de febrero en inglés y el 22 de febrero en español sobre el tema del papel del gobierno en la prevención o la generación de conflictos en el sector extractivo. Entonces, no olviden registrarse, por favor. Y después del seminario web del día de hoy, los invito, por favor, a completar la encuesta de comentarios que recibirán por correo electrónico. Sus comentarios son valiosos para que podamos mejorar nuestras ofertas de aprendizaje en línea. Para concluir, los invito a todos a visitar el sitio web nbsappforum.net para continuar esta conversación y obtener la grabación del seminario web de hoy y las presentaciones de los presentadores. Y bueno, los invito a visitar nuestro canal de YouTube donde podrán ver todas las sesiones provistas por el foro y obtener más información en la página del foro o en Facebook y Twitter. Nuevamente, soy Eva Gurría del foro Envisap y del PNUD. Espero que todos hayan disfrutado de esta sesión. Que tengan un buen día o buena tarde. Adiós y muchas gracias. 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 Gracias.